131 productores de 12 comunidades participaron en el primer congreso municipal de plagas y enfermedades en el Centro de Desarrollo Tecnológico INTA El Recreo de Ciudad Rama, exponiendo sus experiencias, conocimientos y prácticas que implementan en sus fincas, donde expresaron que con este congreso aprenden nuevos conocimientos de prácticas tecnológicas, donde es seguro que vienen a enriquecer sus conocimientos y aumentar la producción. Lo más importante de las enseñanzas es que uno aprende a convivir tanto en las plantas como en nosotros mismos en los conocimientos. Entonces para mí es importante estas enseñanzas porque de ahí aprende uno. Es igual lo que ellos dicen a lo que nosotros estamos viviendo ahí en el campo. Entonces eso es algo que nosotros estamos alimentando de conocimiento. Este congreso reúne a cada uno de los productores de diferentes comunidades para intercambiar conocimientos y así también prácticas de que les ayuden a mejorar su producción, a trabajar de forma amigable con el medio ambiente y hacer uso de ya no plagicidas, sino sistemas de que sean favorables tanto para el medio ambiente como para su producción. Este centro tecnológico es la esperanza de los productores de esta zona del Caribe nicaragüense, porque el conocimiento que han adquirido y la implementación tecnológica del mismo vendrán a mejorar su estilo de vida, una restitución de derechos de este buen gobierno sandinista. Bayron Arrieta, Multinoticias, El Rama.